¡Hey! ¡Hola, fanáticos de Mismo y Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 10 Frases más divertidas de The Big Bang Theory. En esta lista conoceremos los dichos más divertidos dentro de las 12 temporadas que nos hicieron reír, pero no incluiremos catchphrases como Bazinga. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like para que disfruten de más contenido original. 10. ¿Van a querer mantequilla? En la séptima temporada, Sheldon debía tomar la difícil decisión de elegir entre un PlayStation 4 o un Xbox One. Más tarde, durante la cena con Amy, expresa su frustración con la nomenclatura de Microsoft. Mientras tanto, ella intenta sin éxito que él le pase la mantequilla. Cuando Amy no muestra entusiasmo por la discusión, Sheldon se queja. Lo que sigue es una de las mejores escenas de Amy en la serie. Responde con comentarios exagerados al dilema de Sheldon. Termina con una línea hilarante cuando Amy le exige que dé la mantequilla. No sucede a menudo, pero en este momento perfecto de Amy, Sheldon finalmente le da lo que quiere. 9. Bernie hace un comentario acertado sobre Sheldon. El propio Sheldon lo dijo mejor. Para los nuevos, en la serie sería bastante fácil alejarse simplemente de lo irritante que puede ser la arrogancia y la superioridad de Sheldon. Ya ha hecho innumerables comentarios inapropiados a todo el mundo, aunque Hogwarts suele llevarse la peor parte. Sin embargo, esta conversación con Bernie destaca por qué creemos que Sheldon es tan entrañable. El comentario nos hace reír y al mismo tiempo nos da una pequeña idea de este genio extravagante. El intelecto de Sheldon puede inclinarse mucho más hacia el lado de la ciencia, y su inteligencia emocional no se compara en nada. 8. El entrenamiento de supervivencia de Howard. Cuando los amigos de Howard se enteraron de que iba a ir al espacio, se emocionaron y se sorprendieron. Dada su propensión a temerle a todo lo que lo rodea, tener que soportar el rigor de los viajes espaciales parecía un poco exagerado. Nada fue más evidente que cuando tuvo que pasar por un entrenamiento de supervivencia nocturno con la NASA. En una videollamada con Bernadette, cuenta cómo se acurrucó con un armadillo. También encontró una manera de superar su hambre con la ayuda de una mariposa. La frase en sí es muy simple, pero son las expresiones faciales de Simon Helberg y su interpretación las que hacen que esta cita sea inmortal. 7. Stuart encuentra a alguien. Hasta las últimas temporadas de la serie nos habían mostrado a Stuart como el triste y clínicamente deprimido propietario de una tienda de cómics. Pero a principios de la cuarta nos dieron una escena genial en la que parecía estar entre los chicos cool. Mientras tanto, Leonard se siente bastante triste ya que todos los demás, incluido Sheldon, parecen tener una compañera de vida. Hasta Stuart anuncia con orgullo como su tienda le ha conseguido por fin una novia después de que Leonard le pregunte por su estado sentimental. Es una frase que sonará más tarde en la serie cuando contrate, y finalmente salga con Denise. Número 6. Sheldon no lo supera. Ah, Sheldon, puede que sea su primera aparición en esta lista, pero no será la última. El personaje ganador del premio Nobel se abrió paso en los corazones de millones de personas con innumerables ocurrencias y comentarios que se quedarán para siempre con nosotros. Al comienzo de la quinta temporada, dice una frase memorable que pone en evidencia su incapacidad para dejar pasar las cosas. Está perplejo con un comentario que hizo Penny durante una situación incómoda. Leonard quiere que lo supere, pero Sheldon no quiere. Como un perro tras un hueso una vez que Sheldon se aferra a algo, no lo deja ir. Es una cita que nos recuerda que los genios pueden ser divertidos. Número 5. Amy y la disciplina. No es ningún secreto que la relación de Sheldon y Amy era muy inocente, al menos durante los primeros años. Así que cuando Sheldon la cuida mientras está enferma, está más que feliz de complacerlo un poco más de lo necesario. Y cuando se da cuenta de que le mintió, declara que debe castigarla. Es ahí donde vemos a Maine Bialik decir una de sus mejores frases en la serie. La escena muestra a la actriz tratando de contenerse para no reír, mientras responde a la pregunta de Sheldon con la mayor sinceridad. Las tomas editadas de la escena final muestran lo bien que se la pasaron durante el rodaje. Número 4. ¿Qué hace llorar a Sheldon? Parte de su inteligencia hay una cosa que decir de Sheldon Cooper. Es contundente. Rara vez se guarda un pensamiento que le pasa por la cabeza, lo que lo hace tan entretenido. No suele ser con mala intención, sino que es uno de sus rasgos. A mediados de la tercera temporada intenta enseñarle a Penny un poco de física para ayudarla a comprender el trabajo de Leonard. Ella se esfuerza por seguir el ritmo de su profesor y llora antes de decirle que se siente tonta. A partir de ahí, tenemos un gran momento en el que el intento de Sheldon por consolarla, es demasiado directo, pero divertido. Número 3. La risa falsa de Bernie. Si vivieron en la época de cuando Harry conoció a Sally, sin duda reconocieron el homenaje a la famosa escena del restaurante en la séptima temporada de The Big Bang Theory. Cuando Amy se queja de las bromas de Sheldon, Bernadette le dice que la forma más fácil de hacer que pare es fingiendo una risa. Howard le pregunta si alguna vez le ha hecho eso, y finalmente decide que nunca podría ser lo suficientemente convincente como para engañarlo. Esto lleva a Melissa Roach a canalizar su Meg Ryan interior. La mejor parte es cuando se detiene abruptamente y vuelve a comer, como Sally en la película. Número 2. La respuesta de Penny. Aunque la mayoría de los personajes tendían a vengarse a medida que avanzaba la serie, podríamos decir que Sheldon y Penny tenían las interacciones más divertidas. Uno de los mejores ejemplos fue a principios de la segunda temporada, cuando Sheldon le prohibió a Penny entrar en el apartamento por tocar su comida, lo que dio lugar a una de las disputas más divertidas de la serie. Después de que ella se metiera con el horario de la lavandería de Sheldon, su discusión en el sótano da lugar a una de las mejores frases de Penny. Puede que Penny no sepa qué se refería a su conocimiento, pero dio una excelente réplica que el público ha amado desde entonces. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con más frases que podrían utilizar. Sin humildad, Sheldon nunca ha sido humilde. Ocurrencia culinaria. El juego de palabras de Rush es inigualable. Identificado con el Grinch, no nos sorprende que Sheldon amara al Grinch. Sheldon no baila. Es poco probable que encuentre en cualquier versión de Sheldon en la pista de baile. Penny, mientras que me suscribí a la teoría de muchos mundos, que posiciona la existencia de un número infinito de Sheldons y un número infinito de universos, te aseguro de que nadie de ellos estoy danciendo. ¡Penny nerviosa! Penny está sorprendida con la nueva amiga de Sheldon. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. No estoy loco. Se dice que hay una fina línea entre la genialidad y la locura. Los que ven el mundo de forma diferente suelen ser incomprendidos, y Sheldon Cooper es un ejemplo perfecto, sobre todo comparado con los que lo rodean. Mi hermana tiene un niño especial. Sí, bueno, él es extra especial. En repetidas ocasiones a lo largo de la serie, innumerables personajes lo han llamado loco. Como resultado, siempre está listo con una respuesta rápida y sencilla para contraatacar esta idea errónea. Al igual que su eslogan, Bazinga, es una frase que hemos escuchado una y otra vez a lo largo de las 12 temporadas de la serie. Pero no importa cuántas veces la diga, nos encanta escucharla. Hey, chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que no olviden suscribirse y darle click a la campanita.